Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de noviembre del año 2024. Hoy la política nacional viene calentita. Tenemos que comentar varias cosas antes de pasar a la corrupción que rodea al PSOE. Vamos a hablar del estado de las embarcaciones de la Guardia Civil. También de cómo han detenido a uno de los agentes de la Policía Nacional que habían paredado grandes cantidades de dinero. Y por supuesto hablaremos de la corrupción que rodea al PSOE y no por ello descuidaremos cubrir la actualidad de la gota fría como ha golpeado a la Comunidad Valenciana y Albacete. Y de hecho ahí hay que arrojar bastante luz porque tenemos noticias nuevas que no hablan bien ni del PSOE ni del Partido Popular. Porque mientras todo esto pasaba, Mazón estaba reunido con una periodista en sus asuntos. Él estuvo en la comida, en esas charlas que se dan después de comer hasta las 6 de la tarde cuando debió de haberlo interrumpido e irse a dirigir la actuación. Pero al mismo tiempo es que también tenemos más noticias que le dan peso a eso de que el PSOE ha sido negligente, que el gobierno central no ha querido ayudar y que habla muy mal de ellos. De hecho Sánchez, recordaréis que hace unos días os mostré como la ministra de Igualdad que lo publicaba o que diario, había puesto una fotografía en su Twitter en el que veía es nuestro momento y también el que iba a profundizar en la agenda climática. Bueno, pues eso va a ser lo que hace Sánchez. Que se va a ir de España, va a ir a Azerbaiyán, si no recuerdo mal, y ver allí precisamente a señalar al que los conductores contaminan mucho y a que las vacas se tiran pedos y todo eso en lugar de abordar la realidad y es que se ha desmantelado infraestructura hidrológica y que no se ha limpiado el monte. Es decir, la agenda climática es lo que nos ha llevado a esta situación. De hecho, una de las noticias data de la época de Zapatero. Para que os hagáis cargo, ¿no? Desde cuándo lleva todo esto funcionando y desde cuándo llevan creando el caldo cultivo, mejor dicho, perfecto para que esto ocurra. Detenido el jefe de blanqueo de la Policía de Madrid con más de 20 millones emparedados en su vivienda. Cuando hablábamos del caso Coldo, del caso PSOE, hablábamos de cómo se habían infiltrado dentro de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. De la Guardia Civil por la figura de Rubén Villalba y también por los agentes de antiterrorismo que les facilitaban teléfonos móviles que a su vez luego destruían. Y en el caso de Policía Nacional, cómo consideraban a Daldama una persona a la que proteger, que le habían presentado para que tuviera licencia de arma, cómo hablaban de verdes y azules, cómo se habían infiltrado en todas partes. Cuando hablábamos de lo de la gota fría, más de lo mismo. Comentábamos cómo han nombrado a dedo un montón de politicastros en puestos de responsabilidad y que por culpa de ello no se han hecho las obras y la infraestructura necesaria o directamente se ha desmantelado. Esto vuelve a dar peso a lo que estamos comentando estos días. Que hace falta una remodelación... No es adelanto electoral, quitamos a Sánchez y ponemos a Feijó. No. Eso no arregla el problema. Hay que hacerlo, evidentemente, que quitar a Sánchez. Espero que no para poner a Feijó o no a Feijó con una mayoría absoluta. Pero lo que quiero decir es que lo que hay que hacer es replantear el modelo de Estado que tenemos, que ha fallado, a la vista está, y que hace falta una gran purga. No he empleado la palabra limpieza ni ningún eufemismo. Purga. Hay que purgar radiotelevisión española. Hay que purgar en Policía Nacional y Guardia Civil. Hay que purgar en Fiscalía. Hay que purgar en Correos. Hay que purgar en muchísimos sitios. Y este país necesita, vamos, prácticamente demolerlo y hacerlo de nuevo. Porque tenemos un gran país, pero un pésimo Estado, y esto es una vergüenza. Y sobre todo, cómo se ha ido aceptando la corrupción y cómo cada vez implica más sectores. La Policía Nacional ha detenido al jefe de la sección de delitos económicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional en Madrid por su relación con negocios relacionados con el narcotráfico. En esta operación, los agentes han arrestado también a su pareja, que es funcionaria en la comisaría de Alcalá de Henares. Los funcionarios han inspeccionado el despacho del mando, que tiene el rango de inspector jefe, donde han encontrado una gran cantidad de dinero en efectivo. Y ahora, dicho todo esto, pues voy a decir algo que podría contradecir lo que acabo de comentar, pero que en realidad no lo hace. Al mismo tiempo, la UCO está llevando a cabo una gran labor para poder poner negro sobre blanco, para poder esclarecer qué ha ocurrido con la trama de los hidrocarburos, con la trama del material sanitario. Por eso digo que los que hacen bien las cosas no se tienen que preocupar. Que hay gente que sí que tiene sentido de Estado. Pero, por eso mismo, para que puedan obrar con libertad y hacer bien su trabajo, hace falta esa limpieza. Por otra parte, denuncian al 3 de Hacienda por falsead en documento público tras las irregularidades publicadas por el debate. ¿Veis a lo que me refiero? José Antonio Marcos San Juan se enfrenta a pena de prisión, multa y inhabilitación si se abren diligencias, alejándolo en trambas aguas para el debate. El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, José Antonio Marcos San Juan, alto cargo de la ministra de Hacienda, Marisú Montero, ha sido denunciado por falsead en documento público. Ocultó a la Oficina de Conflictos de Intereses, que tenía su nombre en una red de ferias inmobiliarias, con condenas judiciales por impagos. El exdirector de la agencia tributaria ha criticado a Marcos San Juan, afirmando que sus irregularidades están siendo devastadoras para la imagen pública y para la credibilidad de la Hacienda. Y por último, pues sería Manos Limpias quien ha decidido llevar a cabo esta denuncia. Como veis, es que tenemos un grave problema de corrupción, pero que ya está implicando a muchísimos estamentos. Es que esto ya realmente es imposible que funcione en nuestro país. Y más cuando hay una catástrofe, cuando tú ves que hay toneladas de burocracia por haber creado 40.000 cargos y que esos cargos están copados por corruptos incompetentes. Y luego lo que pasa es que al final, pues el Estado no funciona. Cinco magistrados señalan a Conde Pumpido por manipular la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los estados de alarma. Aquí vuelvo a decir lo que decía antes. Esto no se arregla poniendo a los magistrados que elija el PP. Esto debería de ser una sala independiente del Tribunal Supremo, una sala llamada Sala del Constitucional, igual que hay una sala de lo penal, que es la 2, pues una sala del Constitucional, donde los políticos no puedan meter mano. Es que a mí me chirría mucho eso de, por ejemplo, han renovado el Consejo General del Perjudicial, hay tantos conservadores y tantos progresistas. ¿Pero por qué un fiscal o un juez tiene que tener la etiqueta de nada? Porque, primero, conservador y progresista es un eufemismo para no decir del PP o del PSOE. Eso para empezar. Este país lo controla el bipartidismo. Pero para continuar. Es que no él podrá tener ideología de puertas para adentro, pero ¿qué es eso de que esté todo politizado hasta este nivel? Que el Estado tiene que ser neutral porque está al servicio de la ciudadanía. María Jamardo, para el debate, la sentencia manipula los razonamientos de la demanda para argumentar que se formula una queja nueva, queja que exija al entender del ponente, Juan Carlos Campo, la posterior revisión de la doctrina que hasta ahora había establecido el Tribunal Constitucional. Cinco magistrados aseguran en un durísimo voto particular que el bloque izquierdista de la Corte, veis, es que no tendría que haber bloques. Es que esto tendría que ser un ente neutral. Ha impuesto su voluntad sin justificación suficiente para resolver una queja que no ha sido planteada en el recurso presentado por Vox contra una ley gallega que restringió derechos fundamentales en pandemia. Como podéis apreciar, pues bueno, el Tribunal Constitucional, como los demás órganos colonizados por el PSOE, es un ente al servicio de Pedro Sánchez. Y continuando con todo lo que se hace mal en este país, que lamentablemente son muchas cosas, e insisto, mi queja no, yo pienso, yo soy un convencido convencido de que España no es que sea un gran país, es que es el mejor país del mundo. España, como país. El problema es el Estado. Ese es el problema que tenemos. El Estado español no funciona. Y el gobierno que tenemos, pues qué decir de ellos, un gobierno que es ilegítimo y legal. Pero el Estado, tal y como está planteado, es un Estado que no funciona. O sea, mi crítica no es la típica de estos independentistas, que luego hablaremos de ellos, de que odian a España por odiarla. Al contrario, yo quiero tanto a España que quiero defenderla de este Estado que tenemos y estos políticos. Debería de haber otro tipo de Estado que esté al servicio de la ciudadanía, que sea un Estado reducido, que no sea complicado de mantener. Es decir, que no haya que sangrar a la ciudadanía para colocar ahí a tanta gente. Debería de ser un Estado que esté para brindar seguridad, estabilidad y para responder en caso de catástrofe. No los 40.000 reinos de taifas que tenemos aquí, toda la burocracia, todos los politicastros y todas las tramas corruptas que están saliendo. Y como podéis apreciar, pues es que ni material hay, ¿vale? Guardia Civil de Almería tilda de chatarra flotante sus barcos contra el narcotráfico. Recordad que tuvimos que... Que aquí, como el escándalo de Itapal de ayer, pues parece que pasó hace seis años. Pasó hace cuatro días, como quien dice. Asesinaron a dos guardias civiles en Barbate y, entre otras cosas, por el mal equipamiento y, por supuesto, por la decisión de Marlaska a desmantelar Oconsur. Pablo Salvador Parado y Ectiv, la creciente presencia de narcolanchas en las costas de Almería y Granada se han convertido en una preocupación constante para las fuerzas de seguridad que denuncian falta de medios materiales y personal en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular. Señalan la escasez de patrulleras y patrones se impide una actuación efectiva frente a las embarcaciones de los narcotraficantes. Víctor Vega, secretario provincial de la AUGC de Almería, expresó la frustración de los agentes que lidian con los problemas de dotación y la antigüedad de las embarcaciones. Llaman la atención que para chochocharlas, todos estos chiringuitos climáticos y las tramas de esta gente, cuando veíamos por cuánto licitaba a Barrabés, sí que hay dinero. Y para lo fundamental, que es la seguridad, porque si no hay seguridad, no hay nada más. O sea, si no hay seguridad, no hay justicia, no hay libertad, no hay comercio... La seguridad es fundamental. Daos cuenta de cómo para las cuestiones de seguridad no hay dinero, y entre otras cosas porque les interesa a ellos que no haya seguridad. Tened en cuenta que es en el caos donde más prosperan. Dos de cuatro embarcaciones fuera de servicio. El secretario marítimo de la Guardia Civil en Almería cuenta con solo dos embarcaciones operativas. ¡Qué vergüenza! Solo dos. Según ha podido conocer de Objective, la embarcación Río Nacimiento lleva tiempo en reparación. Falta de patrones en Granada, pues por otra parte tampoco hay patrones en Granada. No hay mucho más que entender de aquí. Vamos a dar paso a la corrupción que rodea al PSOE. Lauco investiga la posible conexión de Aldama con la venta de petróleo ruso traído a través de Georgia. Carlos Cuesta para Libertad Digital. La investigación de la trama PSOE sigue ampliándose. El punto de mira en Víctor de Aldama, tres casos judiciales conviven en paralelo. Caso PSOE-Goldo, Caso Begoña y el caso de la trama del IVA en la venta de hidrocarburos. Tened en cuenta que todas estas tramas convergen en la figura de Pedro Sánchez y podríamos sumar también a la del hermano. Es decir que, yo cuando hablo de esto en Petit Comité lo llamo a todo Caso Mongloa. Lauco amplía ahora el foco en una línea de investigación que apunta al origen del petróleo venido desde la trama del IVA de Aldama. Y en esa línea apunta al origen del exportador como Georgia. Recordad que la trama de los hidrocarburos contó con el apoyo de Reyes Maroto y Teresa Rivera. Y recordad también que tenían planes de traer el petróleo a Tenerife para lo cual contactaron con Ángel Víctor Torres y tenían intención de refinarlo aquí pero petróleo de Venezuela. Y para sortear las sanciones querían triangular por República Dominicana país al que han partido numerosos Falcon y país donde Barrabés y Begoña querían hacer otra especie de guacalúa. O sea que, todo es una misma trama y hasta que, esto hombre, habrá que probarlo ante la justicia pero, todo apunta a. El país no suena extraño porque Aldama fue nombrado cónsul de Georgia en Zamora y Georgia es el país de origen de otra persona que ya ha sobrevolado los contactos habituales de Sánchez y Begoña. Zuraf Pololikasibili, el secretario general de la OMT. Por el momento, se trata simplemente de una línea de investigación. Eso sí, parte de la evidencia de una mecánica de ocultación de petróleo ruso basada en mezclar el crudo procedente de ese país con petróleo de otro origen. Y eso prácticamente habría permitido el comprar ese petróleo. Bien, tened en cuenta que no es lo único que ha salido hoy y como decía, pues podríamos hablar de caso Moncloa con varias tramas convergiendo. Todas ellas tienen un nexo común que, insisto, es Pedro Sánchez. Y ahora continuando, pues vamos al hermano de Coldo que sostiene que su patrimonio está declarado hacienda y que no ha tratado de ocultarlo. Este es uno de los eslabones débiles de la trama porque una de las razones por las cuales pudieron pillarles era que se dedicaba a meter el dinero mal habido en cajeros automáticos haciendo saltar la liebre. Joseba García defiende que su patrimonio se debe a su sueldo legítimamente obtenido. En fin, no sé quién es el autor porque esta nota de voz populi no está firmada, pero bueno, adelante. Joseba García, hermano de Coldo, también investigado por la audiencia, ha presentado un escrito en el que acusa a la UCO de la Guardia Civil de realizar una interpretación arbitraria y selectiva de su incremento de patrimonio. En este escrito al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ante Ismael Moreno, la defensa de Joseba sostiene que su patrimonio se debe a su sueldo legítimamente obtenido. Sí, legítimamente obtenido a costa de los españoles. Ingresos y muebles, bueno, esto ya tampoco es tan relevante. Tened en cuenta que el uso de testaferros ha sido habitual. También veíamos como el propio Coldo García Izaguirre empleaba a su hija de pocos años. Vamos a hablar ahora de la gestión de la gota fría. Vamos a retrotraernos a la época de Zapatero para que veáis cuántos años se llevan haciendo las cosas mal. Zapatero descartó en 2004 construir una presa que hubiese protegido 16 localidades afectadas por la gota fría. Soy reticente y ya lo sabéis a emplear la palabra dana porque cuando hay palabras en español no hay por qué emplear acrónimos ni nada de eso. Bien, escribe José... Perdón. Escribe Bárbara Saavedra para la Gaceta. El gobierno de Zapatero decidió descartar en 2004 la construcción de una presa en Cheste, un proyector originalmente previsto en el Plan Hidrológico Nacional del gobierno anterior de Aznar. Según la Confederación Hidrológica del Júcar, la decisión se tomó debido al alto coste socioeconómico que representa la obra y la presa proyectada hubiese servido para regular los caudales de las cuencas altas de los barrancos del Pollo, la Saleta y el Pozalet, creando un embalse de gran capacidad para proteger a 16 localidades. Durante esta jornada el Barranco del Pollo, una rambla de 479 kilómetros cuadrados que desde hace tres décadas es catalogada como zona de alto riesgo, registró un caudal alarmante y pues bueno, como podréis deducir, pues el desbordamiento afectó a varias localidades como Paiporta y que es donde recibieron a Sánchez como él se merece y se hubiesen salvado vidas, pero estábamos en otras historias. Por otra parte, no es que el PP lo haga mejor y es que el gobierno valenciano ocultó que Amazon estuvo de comida hasta las 6 de la tarde del día de la catástrofe. Él se había reunido con una periodista, se supone que para entregarle el control de la televisión valenciana, yo soy partidario de cerrar todas las televisiones autonómicas que no sean rentables y las que sean rentables privatizarlas, mi opinión, radio y televisión española también, no es simplemente porque no esté de acuerdo con las duplicidades, es que realmente no tenemos por qué andar pagando televisiones del régimen y bueno, ¿el qué debió haber hecho? Pues muy sencillo, interrumpir inmediatamente la comida y ponerse a dirigir y coordinar con lo que él tuviera. Independientemente de que hay competencias que requen en el Estado y no les quiero quitar responsabilidad, todo lo contrario, para mí el principal culpable ha sido el gobierno central, no quita que la comunidad valenciana algunas dotaciones y algunas medidas tiene y él lo que debió haber hecho es interrumpir esta comida y ponerse a dirigir. El presidente de la comunidad valenciana, Mazón, estuvo en la comida el día de la catástrofe en Valencia hasta las 18 horas. No regresó a la generalidad hasta las 6 y media, aunque la primera versión que ofrecieron es que a las 5 se encontraba en su despacho. Por haber mentido, ahora tenemos que pensar peor. Si no hiciste nada malo, haber dicho la verdad. Mazón no acudió personalmente a la convocatoria al Centro de Coordinación Operativo Integrado de la comunidad que arrancó a las 5 hasta tiempo después. La persona que acompañaba al presidente sigue siendo una incógnita, aunque se señala la periodista Maribel Vilaplana, actual portavoz de Levante UD a las 6 de la tarde. Ya se habían inundado Utiel de otras poblaciones, con lo cual Mazón debería haber estado coordinando. Y el CECOPI es el máximo órgano de decisión cuando se produce una emergencia. Yo honestamente creo que aquí hay que cortar cabezas metafóricamente. Bueno, sí, voy a quedarme metafóricamente. Aquí hay que cortar cabezas, en serio. Esto no puede ser que no entregues a la ciudadanía cabezas ya. Yo entiendo que si quieres apaciguar los ánimos y calmarlos a vida cuenta del malestar que se está generando, tienes que destituir gente, tienes que propiciar dimisiones, tienes que ir rodando cabezas. Es así, no hay otra. El general jefe de la UME la información era buena, pero nadie pudo prever la magnitud de lo que ocurrió. Aquí podríamos hablar de Pedro y el Lobo. Tanto va el cantar a la fuente que se termina rompiendo o de cualquier otro refrán parecido porque es que llevan metiendo miedo con el espantaburras del clima cambiático un montón de tiempo y luego al final pues no cuela. Alonso Palacios para el debate. La verdad siempre aflora con esas palabras el jefe de la UME, Javier Marcos, se ha referido a la ingente labor de las Fuerzas Armadas. Bueno, no quiero poner en duda la valía del ejército, pero desde luego hay varias zonas donde han llegado antes los voluntarios y han hecho bastante más. Que ahora con esto digo que los militares sean malos. Lo que digo es que no se están dando las órdenes pertinentes para que se trabaje en condiciones. Me importa la localidad en la que mayor número de actividades se están desarrollando y en otro orden de cosas pues el general Marcos quiso subrayar que nadie puede prever la magnitud de lo que ocurrió y probablemente no pero cuando te avisa Japón te avisan tus servicios de emergencia te avisa Francia y tú no haces nada así sea evacuar que eso no evitaría los daños materiales pero por lo menos salvaría las vidas que se han perdido. Pues hombre, hay una responsabilidad sí que hay. En otro orden de cosas el separatismo y la izquierda se apropian del enfado social por la gota fría y organizan una protesta contra Amazon. Daniel Martín para el debate y bueno, esto también da pie a que hablemos de cómo los patriotas se han ido ahí a ayudar mientras que la izquierda está llamando fascistas a los voluntarios atacando a Mancia Ortega por haber donado dinero y montando manifestaciones que hay que hacerlas pero no solo contra Amazon hay que hacerlas contra todos los responsables y obviamente lo que están intentando es sacar tajada política dentro de unos años ya sabéis que el español tiene la memoria corta los vasos comunicantes del PSOE la SER la Sexta, etc. te sacarán las imágenes de la manifestación te dirán que todo fue culpa del PP y otra cosa sin con esto querer quitarle la culpa de que le toca al PP no sé si se me está entendiendo bien lo que estoy intentando hacer estos días es repartir culpa de forma salomónica porque aquí veo varios culpables lo que pasa que hay gente que eso lo interpreta como que si haces un comentario de uno estás blanqueando al otro si haces un comentario del otro estás blanqueando al uno y no para mí el principal responsable se llama Pedro Sánchez seguido de Teresa Rivera seguido de Marlaska y seguido de Margarita Robles y luego iría a Mazón porque quien puede decretar el estado de alarma es el Consejo de Ministros y quien es el máximo responsable de Guardia Civil y Policía Nacional es el Ministro del Interior y quien es el máximo responsable del Ejército es la Ministra de Defensa este sábado una veintena de organizaciones de distintos espectros ideológicos se manifiestan en Valencia para pedir la demisión del jefe del Consel una convocatoria en la que no aparece ni de pasada cualquier responsabilidad de Pedro Sánchez y todo ello pese a que los graves incidentes de Paiporta y el pasado domingo evidenciaron un enfado social mayúsculo y transversal sí, pero ya digo que esto es de cara al futuro para mover para crear relato el gobierno tiene congelada una petición de los ingenieros para dirigir la seguridad de las presas el gobierno Javier Leal para Dojective el puesto responsable de seguridad de las presas no está regulado en España una realidad que inquieta a los ingenieros puesto que consideran que ellos son los únicos que deberían estar al frente de algo tan técnico como esto voces del sector lamentan que un día se romperá una presa y todo el mundo se rasgará las vestiduras una reivindicación que se ha acentuado tras las riadas de Valencia que han causado centenares de muertos ya el pasado mes de julio el colegio de ingenieros se reunió con Teresa Rivera para transmitirle la necesidad de hacer un desarrollo previsto que incluyese que el ingeniero de caminos canales y puertos sea el único técnico competente de esta materia y bueno nadie les hizo caso la agenda de la ministra Diana Morán durante la dana en Valencia para conceder seis entrevistas los actos públicos de la líder del partido socialista país valenciá ya sé que no existe el país valenciá el partido se llama así lo aclaro porque siempre que leo las siglas hay gente que me dice no existe un béisbol ya lo sé ya lo sé en España solo hay un estado solo hay una nación que es la española y todo lo demás es neolengua relato e inventos pero si se llaman así yo no puedo hacer nada en los últimos días a estar presente en distintos medios de comunicación ¿por qué? pues porque van a intentar promoverla para recuperar la comunidad valenciana y están empleando esto para desgastar Amazon eso es evidente Joan Guiraldo para eh perdón Guirado para Voz Populi Diana Morant ministra de ciencia innovación y universidades un ministerio absolutamente prescindible por otra parte es la única socialista valenciana del gabinete de Sánchez la exalcaldesa de Gandía además de ser titular de la mencionada cartera es secretaria general del partido socialista valenciano de ahí que desde finales de la semana pasada cuando acompañó a Sánchez a visitar el puesto avanzado de Leiliana se haya quedado en su tierra a excepción de un día ¿y para qué? pues para conceder entrevistas Morant se desplazó desde Madrid a Valencia junto a Sánchez para visitar el centro de coordinación operativo integrado y ya no volvió a la capital del estado durante estos cuatro días su única agenda se reduce a participar de forma telemática desde la delegación del gobierno de Valencia el martes tras participar en la reunión del consejo de ministros aprovechó su estancia en Madrid para visitar el centro nacional de microbiología del instituto de salud pública Carlos III y bueno turmediático pues eso ya digo que aquí lo que lo que está intentando hacer el PSOE es primero depurar responsabilidades porque una responsabilidad penal por las implicaciones criminales que ha tenido postergar la ayuda más el incumplimiento de la ley del 81 creo que era que desarrollaba el artículo 116 de la constitución del estado de la armastección y sitio y la de 2015 que era de las catástrofes entonces ¿qué pasa? que los forenses van a empezar a catalogar los cadáveres y van a decir este murió por la inundación este otro no este murió porque no recibió atención sanitaria este murió sepultado todas esas muertes son muertes que son evitables y esas muertes van a tener un peso a la hora de que se lleve a juicio a Mazona Sánchez y a Marlaska que están denunciados por Justicia Europa y por Vox hay dos querellas distintas por un delito de omisión entonces ahí el PSOE ya se está cubriendo las espaldas se está echando balones fuera va a decir yo no quise intervenir porque no me pidieron ayuda mentira porque tenían que haberlo hecho primero porque si tú ves a alguien en necesidad no tienes que esperar a que te pida ayuda y lo segundo porque cuando se afecta a varios territorios diferentes hay que decretar el estado de alarma porque al ser varios territorios la autoridad es el estado así que ya digo que es relato lo que están construyendo ahora exconcejales del PSOE y activistas contra el PP controlan la confederación hidrográfica perdón hidrográfica que depende de Rivera las confederaciones hidrográficas no se han liberado de la colonización de las instituciones por parte del gobierno de Sánchez Mercedes Serraier para voz populi de la colonización de instituciones por parte del gobierno de Sánchez no se han liberado ni las confederaciones hidrográficas el presidente del Tajo Antonio Yañez Cidad ha refrendado al gobierno contra el trasvase Tajo Segura pese a que beneficia a tres provincias y 56 municipios Joaquín Páez es concejal del PSOE apoderado del partido de las últimas elecciones andaluzas que alababa a Pedro Sánchez insulta al Pepe en redes y cuyo principal mérito parece haberse significado a favor de Sánchez en las primarias de 2016 y bueno todos estos cargos de confianza del PSOE no tienen la formación necesaria y a la vista está pues que esto causa que se pierdan vidas concretamente la del Júcar ya lo veíamos el otro día pues dependía del hombre este y manos limpias incluido a Polo en su denuncia contra responsables de la mala gestión de la gota fría es decir que este también pringará si hay justicia en este país que yo espero que la haya el profético informe que Rivera tenía en su mesa desde 2020 riesgo elevado de inundación en Paiporta Pelayo Barro Paroque Diario el régimen torrencial de las lluvias dadas en la cuenca del Pollo y el alto grado de urbanización de la cuenca hacen que el riesgo de inundaciones sea muy elevado la frase figura textual en un informe incorporado al expediente 2020 pero bueno yo dudo yo no creo que los ministros se lean lo que les ponen honestamente yo creo que los ministros es gente que está ahí sobreviviendo intentando que no ocurra nada malo que dependa de su ministerio y ya está que están ahí para cobrar y poco más y están ahí por lealtad al líder no creo honestamente igual le pidió a alguien que se lo explique y se acabó la descripción de la problemática de esta zona es muy precisa inundación de pueblos como Aldaya Paiporta Catarroja Alfafar Benetuser o Sedavi bueno y efectivamente así ha sido documento conmembrete del ministerio Teresa Rivera define a la perfección el área afectada hasta 9 miembros de la confederación del Júcar tenían información de la riada pero no llamaron al 112 aquí más pruebas de su culpabilidad el último plan del gobierno sobre el fatídico barranco del pollo 600.000 euros para preservar aves y plantas esta es la lógica del animalismo y el ecologismo anteponer los animales a las personas es algo que venimos observando desde hace bastante tiempo segundo Sanz la memoria del año 2023 de la confederación hidrográfica del Júcar dependiente de Sánchez apenas hace alusión al fatídico barranco del pollo como objeto de un convenio firmado por el organismo estatal con dos organizaciones ecologistas el objetivo era pues eso preservar las aves y las plantas en concreto la confederación hidrográfica del Júcar que preside Polo del que hablábamos antes y que está adscrita al ministerio para la transición ecológica y reto demográfico firmó un convenio con la asociación Axio Ecologista Agro y la sociedad española de ornitología para la mejora de la calidad de las aguas del barranco del pollo y bueno pues para cuidar a los pajaritos que es lo importante Sánchez faltará la sesión de control para ir a Azerbaiyán a vincular la tragedia de Valencia con el cambio climático ellos con la matraca ecologista hasta bueno ellos no han hecho nada mal ya sabéis que es todo culpa de que los trabajadores los curritos vayan en coche a su puesto de trabajo Sánchez no asistirá a la primera sesión de control del gobierno por la gota fría porque estará en Bakú capital de Azerbaiyán participando en la cumbre del clima de hecho ha cancelado la asistencia a la cumbre iberoamericana el día 14 de noviembre y en su lugar irá Felipe VI y el ministro de Exteriores Álvarez por cierto el novio de la vicepresidenta de Cruz Roja que ya ayer hablamos de ella queda por ver si la COP19 en Bakú le acompaña a la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera fuentes gubernamentales aseguran que siempre va política internacional Trump elige a Susie Wiles como jefa de gabinete la primera mujer en ocupar el cargo el presidente electo de Estados Unidos ha anunciado que su directora de campaña Susie Wiles será su jefa de gabinete de la Casa Blanca convirtiéndola en la primera mujer en ocupar el cargo es el primer nombramiento anunciado por el republicano aunque luego hablaremos de otro acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas de la historia de Estados Unidos el republicano conocía las cualidades de Wiles una mujer fuerte inteligente innovadora universalmente admirada y respetada trabajó la campaña de Santis bueno Wiles es una activista respetada en Florida y trabajó la campaña de Ron de Santis en otro orden en otro orden en otro orden Baines la mano derecha de Trump el niño que no flojea ante el universo progre José María Ballester para el debate Baines durante la primera campaña presidencial allá por 2016 siendo probablemente idiota el menos grueso de los epitetos que le dedicaban en aquella época ya era republicano pero de una tendencia en las antípodas de Trump por algunas divergencias ideológicas de generación pero sobre todo por los orígenes mientras el futuro presidente vino al mundo en una familia con una fortuna consolidada que luego amplió su compañero pues lo hizo en una humilde y desestructurada del interior de Ohio un cúmulo de desventajas de inicio reflejado en su mismísima identidad civil sin embargo Baines apostó por el defenestrado presidente cuando nadie lo hacía y obtuvo el apoyo en paralelo y antes de llegar al Capitolio el politólogo en ciernes plasmó en su propio relato en su libro Helvili Elegy la elegía de los paletos que es una plena reivindicación de la América obrera olvidada por las élites uno de los antecedentes que conforman un corpus doctrinal que nada tiene que ver con el de los neocons de George Bush y apuesta con más firmeza que Trump en la defensa de los valores y bueno esto pues nos da a entender que lo que Trump quiso hacer es aglutinar todo lo que podía de cara a consolidar un bloque firme contra la candidatura de Kamala y sobre todo pues rodearse de los mejores ya sabéis que también cuenta con Elon Musk y que le ha pedido que optimice el gasto algo que aquí en España sería impensable para cargarse todos los chiringuitos que haya y que la gestión sea más eficiente en otro orden de cosas al menos 12 aficionados israelíes heridos y dos desaparecidos por el ataque antisemita perpetrado por musulmanes en Ásterdam Carlos Rioba para la Gaceta al menos 10 aficionados del Maccabí de Tel Aviv de Israel resultaron heridos en los ataques de este jueves en Ásterdam en unas escenas descritas como pogromo por los testigos según los testigos las autoridades locales perdieron el control de la ciudad y los inmigrantes musulmanes irrumpieron además en hoteles y quemaron banderas israelíes bueno son los nuevos europeos que estamos importando por decenas de millones ya y son sus costumbres esto va a ser cada vez más habitual a no ser que replanteemos nuestro modelo migratorio con esta noticia hemos por finalizado el podcast de hoy un podcast un poquito más extenso del día 8 de noviembre y muchísimas gracias a todos por verme